Hola, soy Lucas Aysen, jugador del balonmano Cangas de la plantilla Sobal. Y bueno, nada, esta va a ser mi segunda temporada aquí. Hola, soy Xavi y juego en el Benjamín del Cangas de pequeños. Porque llevo viendo al balonmano desde que tenía tres años y cuando lo probé me encantó. Bueno, yo vine más de familia, más que nada por mi papá, que era portero. Y nada, también desde los siete, ocho años que voy a hacer balonmano. Y bueno, hasta aquí llegué hoy. Pues vengo con mi padre aquí, vendo rifas con Celia a veces. Y cuando va a empezar el partido toco el bombo con Hugo. El ritual, nada, comer algo liviano, depende también la hora del partido. Descansar y nada, y llegar al partido, intentar llegar temprano. Hacer una buena entrada en calor y nada, también estar con la gente. Llegar un poco más temprano para por ahí saludar a la gente que vino a ver el partido y nada, y eso. ¿Tienes ganas de ir al Mundial de Argentina? A ver, sí, como tener ganas, creo que mucha gente tiene ganas de jugar un Mundial. Nada, todavía es un sueño que tengo pendiente, pero nada, está un par de meses de poder cumplirse o no. Y tú, Xavi, ¿cuál es tu canción más favorita de La Marea? No vale decir tocar el bombo, tienes que cantar la canción. Es que tengo muchas posibilidades. Bueno, la primera que se te venga. ¿Eus Onda Marea te vale? Sí, me vale. ¡Eus Onda Marea! ¡Sí! ¡Sonda Marea! ¡Sonda Marea! ¡Sonda Marea! ¡Sonda Marea! ¡Sonda Marea! ¡Sonda Marea! Bueno, yo voy a nominar a Gaby, a ver cómo le va en la entrevista. Yo voy a nominar a Iria Augusto. ¡Adiós! ¡Sonda Marea!